Debido a la alta peligrosidad que representan las balas perdidas, la Dirección de Seguridad Pública reitera el llamado a la ciudadanía a evitar disparos al aire durante la celebración del Año Nuevo. La campaña que no te lleva a plomo se ha estado manteniendo por todos los años y al final de año se refuerza con la cuestión de concientizar a la gente de no hacer uso, no detonar armas de fuego y no nada más armas de fuego, simplemente los juegos pirotécnicos también traen consecuencias. Se ha comprobado que las balas disparadas a 45 grados pudieran alcanzar una altura máxima de 2.200 metros y pueden caer a por lo menos 500 metros del punto que fueron disparadas. Cuestiones ya son del orden penal, toca la Fiscalía General de la República y tiene sanciones severas, pues son años de prisión si se llega a sorprender a alguien con armas de fuego. Por ello se pide a la población tener precaución y sobre todo hacer conciencia para evitar detonar armas al cielo pues hay muchas familias y niños que festejan la llegada de un nuevo año a aire libre o en los patios de sus hogares. Con información de Midori Becerra, Carlos Leiva, Meganoticias.